Como les dije, soy diseñador industrial. Obviamente mucha gente va a decir como diseñador y teniendo una empresa católica como que, wow, o sea, yo siempre durante mi carrera, toda mi carrera yo la viví con el movimiento, con mis actividades. Muchas veces mis amigos me decían, no entendemos cómo le rinde a usted el tiempo. Usted cómo logra tantas cosas. Y yo le decía, es Dios. Yo le dedico tiempo a Dios, Él me da tiempo a mí. Y Él me da la capacidad para terminar todo. Gracias a Dios terminé todos mis semestres bien, no perdí ninguna materia. Pero siempre decía, quiero ligar las dos cosas que más me gustan. Dios y el diseño. Yo decía, ¿cómo? No sé. Pero Dios algún día me iluminará. Cuando yo terminé la universidad, yo tenía mis planes de irme un tiempo para Estados Unidos. No tenía, pues, como idea de trabajar ni nada. Yo decía, me voy a ir un tiempo para Estados Unidos, vivir otra experiencia. Y justo llega la pandemia. Entonces, justo llega la pandemia, nos tocó encerrarnos. Y yo decía, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ¿en serio? ¿Qué voy a hacer? Entonces, empecé a hacer unos cursos, a hacer unas cosas de ilustración. Empecé a montar un negocio. Todavía no era nada de Dios, pero ya tenía mi negocio dentro de pandemia. Entonces, mis papás siempre me decían, usted es muy bendecido. Y déle gracias a Dios de que usted pudo lograr algo en esta crisis. Yo le decía así. Pasó un año. Al año yo sí me pude ir para Estados Unidos. Me fui. Y en ese momento, les estoy contando como toda esta historia como para que entiendan de dónde sale esta unión. Me fui para Estados Unidos y pasé por el desierto espiritual más grande que pude haber pasado en mi vida. Me alejé de Dios. Ya no iba a misa. Ya no oraba. Si a veces lo hacía era porque de pronto mis amigos y mi comunidad me llamaban y que hagamos un rosario, que hagamos esto. Y yo decía, bueno, de algo tengo que estar todavía colgadito para yo no alejarme del todo. Porque obviamente estaba en otro país, estaba trabajando, llegaba muy cansado. Entonces yo decía, oh, pucha, o sea, tuve la oportunidad de tener un viaje ya después de ese viaje a Italia. Llegué a la casa de los padres del regno, del regno en Cristi. Y el primer cuadro que me recibe en esa casa es un cuadro del hijo pródigo. Y es como si Dios me hubiera dicho, bienvenido a casa. Entonces, fue muy bonito porque lo primero que hice fue buscar la confesión. Me confesé con un padre. Me vi con amigos que hace mucho tiempo no me veía y que estaban en su proceso de ser sacerdote. Entonces fue muy bonito. Y conocí muchas más cosas. Entonces, Dios ahí empezó. Entonces yo lo único que le pedí a Dios era como Dios, ayúdame a que pueda ligar estas dos cosas, el diseño y Dios, el diseño y Dios. Él todavía no me decía, pero yo decía, algo tengo que lograr. Cuando ya llegué a Colombia, un día le dije a mi mamá, yo, mami, ¿te acuerdas que yo una vez, hace un tiempo, hice unos rosarios? ¿Qué tal si los volvemos a hacer? Porque yo siempre cuento con mis papás. Mis papás, yo siempre cuento con ellos y yo. Y los pintamos. Y yo, mami, pintémoslos. Yo ilustro una cartilla. Le enseñamos a la gente cómo rezar el rosario. Y mi mamá me dijo, hágale, empecé, ilustré la cartilla, me creé todo. Y desde ese día, el rosario ilustrado se volvió mi producto estrella. y es el inicio de mi empresa de la mano de Dios. Y me di cuenta que yo como diseñador sí podía diseñar productos y experiencias para que la gente por medio de ellos conociera a Dios. qué lindo. Y yo tengo uno, yo lo tengo acá. Yo dije, voy a salir con mi rosario. Aquí lo tengo. Bueno, esto obviamente lo van a poder ver los que lo vean por YouTube, pero si nos escuchan en Spotify o en otra plataforma de audio, váyanse para YouTube. Y se los muestro. Juanda, qué bonito, ¿verdad? Yo te encontré precisamente por el rosario ilustrado. Y yo le decía a Sofi, que es una de las personitas que nos ayuda siempre en todos estos proyectos. Yo dije, yo quiero para, para él, bueno, ya lo puedo decir porque ya salió, para el kit manantial de misericordia que es de la devoción de Jesús misericordioso que precisamente me habla del hijo pródigo y si, y si no saben, o bueno, para las personitas que no sepan, la parábola le dicen del hijo pródigo o del padre misericordioso. Y bueno, las cosas de Dios, ¿verdad? Así es. Miren, aquí lo voy a mostrar y tú dices, o sea, obviamente dijiste, bueno, unos rosarios que ya hacías, pero ¿por qué los hacías antes? Después de comenzar con todo esto me di cuenta que mis ganas de tener algo así venían desde hace mucho tiempo y me puse a ver mis redes sociales y yo ya ponía frases de Dios con mi nombre, subía contenido, pero yo no me daba cuenta, o sea, yo solo lo subía. Y hubo una actividad que fue una convención de jóvenes del Regnum Christi donde fui con gente de todo Colombia y conocí los rosarios, pero de la JMJ que eran parecidos y me gustaron. Yo siempre he sido muy manual desde el colegio, entonces he tenido negocios de pulseras, de artesanías, de todo, entonces a mí me encanta. Entonces llegué a la casa y yo, mami, vi este rosario, lo quiero hacer para mí, o sea, lo quiero tener, porque yo decía, mami, es que se los dieron en la jornada mundial de la juventud, entonces yo no me puedo ir para allá, allá, yo lo quiero tener. Pues me fui, busqué la materia prima y lo logré. Y yo dije, pues ma, vendámoslos, o sea, pero en esa época yo no me imaginaba que yo por medio de la venta del rosario le iba a ayudar a Dios. O sea, yo decía, vendamos un rosario y en esa época pues yo decía, ya, es venderlo y ya. En esa época, te digo, yo creo que vendí 10, vendí 10 y ya. Yo dije como, bueno, no, no funcionó tanto vender rosarios, pero ahora viendo, cuando comencé, yo dije, pues pucha, las ganas de trabajar para Dios han sido desde hace muchos, muchos años. Qué bonito que después te fuiste años atrás, dijiste, pero es que ya yo estaba con mis ganas, el señor me estaba regalando eso, tenía, o sea, como toda la esencia, ¿cierto? Total. Y cuéntanos algo porque sí, o sea, ya nos dijiste que venía de la JMJ, bueno, son los rosarios elásticos, demás, pero además pintados, o sea, ¿cómo se te metió eso en la cabeza? O el señor, ¿cómo te sopló esto de decir, voy a pintarlos y este va a ser el proceso? Me acuerdo que cuando los hice la primera vez, yo los vendí la madera natural y en esa época yo pintaba unos estuches de celular, entonces cogí una pintura y yo, le voy a echar pintura, me gustó, me lo puse y un día un amigo me dijo, venga, ese rosario tan bonito y yo, sí, pues me lo pinté, pero eso se quedó así. Entonces, cuando volví de mi viaje, todo, le dije a mi mamá, mami, pintémoslos, pero dejemos que la gente personalice, o sea, los personalice. entonces, ¿quién me apoyó primero? Mi comunidad. ¿Quién me apoyó primero? Mis amigos. Mis amigos del Reignum Christi fueron mis primeros clientes, fueron esas personas que me ayudaron. Si te digo de pronto cómo sentí esa inspiración de que los pintara, yo creo que en ese momento no me acuerdo, pero yo estoy seguro que eso, o sea, cada paso de esto fue Dios diciéndome, hágalo, o sea, hágalo. Y es algo que ha llamado mucho la atención porque es que es como tener tu rosario, o sea, no es el rosario convencional que tiene todo el mundo, sino que tú desde el comienzo el cliente me escribe y lo personaliza, entonces el cliente siente que es suyo y no es de nadie más, entonces yo pienso que también ha sido como algo muy bonito que yo creo que es algo de Dios y de la Virgen que cada persona sienta tan suyo ese rosario que siempre lo quiera aportar y que lo pueda rezar y que diga como es mi rosario. De verdad que sí, yo lo voy a decir aquí y es que el rosario que mandamos a hacer con Juanda es rojo y blanco precisamente por los rayos de Jesús de la Misericordia y quisimos tener como ese sello, entonces para que sepan que obviamente en la descripción del video así como con todos los invitados dejamos los daticos de la persona para que puedan contactarte, seguirte en redes, seguir todo lo que haces, entonces ahí también va a estar ese datico para las personas que deseen personalizar su rosario y conocer el resto de cositas porque bueno, aquí nos vamos a comentar un poquito pero ellos van a ingresar a tus redes a ver más detalladamente. Cuéntanos también qué otras cositas haces. Bueno, eso comenzó solo con los rosarios pero yo le dije a mi mamá, yo mami, hay que aumentar esto, o sea, hay que seguir haciendo cosas y la verdad es que yo creo que cada producto que ha salido y hoy lo pensé es una inspiración de Dios, una inspiración de Dios porque siempre se me quedó algo en la universidad y me dijo, todos, los profesores nos decían, todo está creado, todo ya está hecho, pero ustedes como diseñadores tienen que darle el valor agregado a las cosas para que puedan ser llamativos. entonces el segundo producto que justo aquí tengo uno son estos altares. Son unos altares con ilustraciones personalizadas de cualquier advocación, de cualquier santo, entonces las personas lo personalizan como quiera. Una característica de mis productos es que son completamente personalizables, entonces las personas lo pueden personalizar y ahí es donde uno, mi carrera, yo soy ilustrador entonces casi todo es ilustrado y personalizado. Tengo unos diarios con Dios, lo bueno es que aquí tengo como todo pues porque como muestralo, yo quiero ver bien el altarcito, es en madera, el altarcito. El altarcito es en madera, este es pues una velita, entonces la idea es que tú lo pongas en tu nochero, en tu altar pues de oración, entonces este es uno, está el diario con Dios que es un journal literal, aquí pues trae un mensajito que siempre he dicho que los mensajes que escribo son inspiraciones de Dios y pues están páginas blancas porque siempre he dicho que, o sea, para mí, Juan David Zenado, las páginas con líneas como que me seccionan, no, yo quiero páginas blancas para poder hablar con Dios de la manera que yo quiera, de la manera como sea dibujando, escribiendo, o sea, pero que escribir una historia con Dios no sea por medio de líneas sino en páginas blancas. bueno, tengo estos escapularios que son unos escapularios del corazón de María, el corazón de Jesús y la Virgen del Carmen, también son ilustrados por mí, entonces están esos productos y el producto que justo ayer lancé es un corazón con unas alas que es como la representación del ángel custodio, entonces ese ángel custodio que Dios nos regala desde que nacemos hasta el encuentro que tengamos con él, entonces esos son como mis productos base y los productos que Dios ha ido inspirando, como les dice Julie, por medio de mis redes sociales me pueden contactar y pueden mirar más a fondo cada uno de los productos. ¡Gracias!